Nos damos paso a la siguiente entrevista con Fanny Condo, ella es directora zonal 8 del Ministerio de Turismo para hablar, entre otros temas, sobre el segundo debate del proyecto para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo, entre otros temas más. Fanny, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez, bienvenida a Noticias. Buenos días, recibo un cordial saludo de nuestro señor ministro, de nuestro señor presidente. Como ustedes saben, muchas gracias por la invitación, porque a través de ustedes podemos llegar a muchos radio oyentes. Y sí, estamos aquí precisamente el día de hoy para mencionar el tema de la ley económica urgente para el turismo, pero esto es algo que veníamos hace bastante tiempo tratando. Y bueno, estamos aquí precisamente para apoyar al sector turístico, está apoyando esta iniciativa. Es una ley que busca el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Todos sabemos los duros momentos que nos ha tocado vivir al sector turístico. Precisamente aquello, Fanny, ¿no? El segundo debate de este proyecto para el fortalecimiento del turismo y también del empleo urgente en materia económica, según Daniel Novoa, se da precisamente hoy jueves 21 de marzo en el Pleno de la Asamblea. Por un lado, incluso la misma Valentina Centeno, ¿no? Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, decía que es una ley positiva que tiene distintos temas, entre ellos volver al Ecuador más competitivo, además, y sobre todo para dialogar sobre eso con usted, Fanny, ¿no? Hablaba de que este informe se incluye aspectos transversales para el turismo, como la reestructuración de créditos para el sector agrícola, también reestructuración de deudas con el IES, con el Seguro Campesino, bajar la cuota inicial para acogerse a la remisión de multas e intereses para los créditos estudiantiles. ¿Cómo se va a seguir dando este proceso a pocas horas de este segundo debate? Bueno, como todos sabemos, desde el Ministerio de Turismo, bueno, ya está el segundo debate y estamos apoyando la aprobación, defendiendo la aprobación de esta ley orgánica, porque precisamente lo que buscamos es la oportunidad para apoyar al desarrollo de, ustedes saben, las empresas turísticas y comunitarias que se dedican a la actividad turística, que están pasando en duro momento y que necesitan un impulso, un fomento, unas oportunidades para poder reactivarse y pasar estos duros momentos, ¿no? Y lo que en este momento se está discutiendo y se está defendiendo en asamblea es precisamente esos artículos que, como ustedes refieren, son transversales, aplican a muchas otras cuerpos normativos, leyes de diferentes instituciones, porque el turismo tiene esa particularidad. El turismo es transversal, utiliza los recursos que produce el agro, que produce las playas, que produce el pescador, pero necesita esta reforma para poder ser competitivo, para realmente poder tener el marco regulatorio que le permita fortalecerse como empresa. Ahora, Fanny, le pregunto esto porque la misma Centeno hablaba de que no quiera, que no se quiera vender, que porque se han incluido temas de alicientes o alivios financieros, los que le he mencionado, se está cambiando la naturaleza de esta ley. Pero el correísmo insiste, ¿no?, y denuncia que en este proyecto de ley se incluyeron temas de última hora de forma no consensuada, como el permitir el acceso libre a las Galápagos o tocar los fondos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. ¿Qué hay que decir al respecto, Fanny? Bueno, desde el Ministerio de Turismo se presentó una ley inicialmente, sabemos que ha habido algunas propuestas que nacen directamente desde la Asamblea, es parte del manejo del tema de las leyes, es decir, no podemos irnos en contra de lo que sí pueden hacer los asambleístas, no pueden hacer. El tema de su constitucionalidad o no, o su aprobación o no, no nos compete a nosotros, lo que sí nos compete es precisamente defender la propuesta que hicimos para esta ley orgánica, pensando precisamente en algunos, yo no diría ni siquiera beneficios para el sector turístico, sino alicientes, porque sabemos que hay algunas empresas en determinados sectores, en determinadas zonas, que realmente están en riesgo de quebrar por el constante tema de, bueno, todos sabemos, pandemia, hemos pasado paros, hemos pasado, y todo eso afecta a la actividad turística. Por lo tanto, sí requieren un tratamiento especial, esto lo han comprendido los diferentes ministerios, y es lo que hemos presentado dentro de la ley orgánica. Nosotros estamos defendiendo, obviamente, esta propuesta que hemos hecho, y bueno, si fueron insertados otros que según los asambleístas consideren pertinentes, pues tendrían que ser defendidos de igual manera por quien haya hecho la propuesta, pues no. Pandemias, paros, y también la pandemia de la inseguridad, de la narcodelincuencia, ¿no? Y la mala publicidad. Eso afecta creo que hasta más todavía. Fanny, el plazo para que la normativa no pase por el denominado Ministerio de la Ley es este domingo 24 de marzo. Ahora, la Constitución señala que en el caso de que la Asamblea no se pronuncie en los próximos 30 días, ya corriendo, que se contemplan para este tratamiento de proyecto económico urgente, se activa ese mecanismo. ¿Se entiende así? Se entiende. Pero, como les menciono, lo que vamos a enterar, ya en ese momento sabremos cuál es el cuerpo final que queda, ¿no? En este momento no sabríamos, igual que ha pasado con otras normativas, con otras leyes, qué cambios van a darse dentro de la Asamblea o qué propuestas, y sobre todo, qué decisiones va a haber sobre estas propuestas. Eso, pues, queda dentro de las manos ya de la Asamblea. Bien. Por otro lado, un total de, o un poco más de 25 mil establecimientos podrán ofrecer, Fanny, servicios turísticos con la reducción del IVA, ¿no? Del 12 al 8% en el próximo feriado de Semana Santa, previsto para el 29 hasta el 31 de marzo. ¿Cómo se prevé todo esto, no? Porque sabemos que incluye restaurantes, hoteles y centros de turismo comunitario también. Claro, son todos aquellos que tienen registro de turismo, es decir, todos aquellos que además del registro de turismo tienen el UAF y que son las actividades mencionadas dentro de la ley de turismo, lo que también incluye, por ejemplo, organizadores de eventos, que es una de las categorías, embarcaciones turísticas, operadoras turísticas, agencias de viaje, todos los segmentos de alojamiento turístico, alimentos y bebidas y centros de recreación turística y centros de turismo comunitarios. Ahora, el gobierno mismo ha dicho, Fanny, que considera que es necesario, ¿no? Fomentar el turismo y el desarrollo económico de nuestro país, mejorando las condiciones de consumo de las actividades definidas como servicios turísticos. Ahora, también a partir del 1 de abril, ya en los próximos días, el IVA pasará del 12 al 15%, con lo cual el gobierno proyecta lograr ingresos adicionales de 1.300 millones de dólares al año. Pero, ¿cómo y cuánto afectaría esto precisamente al sector turístico? Sí, es cierto. Eso, precisamente, esperamos poder contar con otros feriados que bajen al 8%, porque probablemente sí haya una afectación. Sin embargo, tenemos también algunas otras medidas, como por ejemplo, que ya están aprobadas y ya están vigentes hace algún tiempo, como por ejemplo, el IVA cero para el turista extranjero que se aloja en un establecimiento registrado dentro de nuestro país. Eso también lo vuelve más interesante, más competitivo. Es decir, estamos buscando, por otro lado, mejorar las condiciones, como también las buenas medidas que se han tomado para fortalecer o volver más atractivos los destinos ecuatorianos, los aeropuertos ecuatorianos, para las frecuencias aéreas, las líneas aéreas. Entonces, si bien entendemos y apoyamos este incremento, sabemos que va a haber una afectación, pero creemos que también es entendible, dado lo que estamos atravesando. Pregunto esto, Fanny, porque el alza del IVA al 15% también afecta o afectará a los transportistas, por un lado, ¿no? El impuesto este del 15% se aplica desde el 1 de abril, lo hemos dicho, pero afecta en gran medida a esa cadena de logística de transporte de carga. Por otro, también, ¿cómo va a impactar esta alza a los precios, a la economía, al dinamismo económico del país, ¿no? Se habla de los productos turísticos, la gastronomía, los alimentos que también buscan alternativas ante toda esta ola de crisis que se puede venir con esta alza del 15%. Sí, es cierto. Recordamos, sin embargo, también que la mayoría de los proveedores del sector turístico en el tema, por ejemplo, de alimentos y bebidas en la mayor parte de la costa ecuatoriana, por ejemplo, es una economía cercana, es, compran directamente muchas veces a productores y eso también abarata porque hay una cadena de, una cadena más corta, ¿no? Sabemos que hay este incremento, va a haber una afectación, sin embargo, conversando con mucha gente del sector turístico, lo que nos dicen es preferible eso a no poder, no tener las herramientas para podernos defender contra la delincuencia. Entonces, el tema de la inseguridad afecta mucho en estos dos meses, dos meses y pico, hemos visto un cambio sustancial en muchos destinos, en muchos destinos se comienza a ver nuevamente el flujo de gente circulando con más confianza, con tranquilidad, familias que están disfrutando de nuestras playas y eso significa que aún cuando vaya a subir el 15%, la seguridad en este momento es primordial. Esta reactivación en el sector turístico, entonces entendemos que al menos en el turismo interno va a verse afectado, no solamente por la inseguridad, sino también por el tema del incremento del IVA al 15%. Pero esta promoción internacional también del país, ¿cómo va avanzando? ¿Qué imagen tenemos de cara al exterior? Bueno, yo en lo personal y también desde cada uno, desde su provincia, digamos, inclusive desde planta central, se han hecho acercamientos con todos los gobiernos de los países, principales países emisores de turistas que llegan a nuestro país. Y se ha trabajado en temas de lavar, digamos, la cara de las noticias que salieron. Personalmente me he reunido con algunos cuerpos diplomáticos, hemos visitado, por ejemplo, la semana pasada estuvimos recorriendo Manta, porque llegan muchos cruceros, ¿no? Tenemos la buena noticia que los cruceros, si bien se pararon en esa semana, luego se reactivó y actualmente cada vez son más líneas de cruceros que ya están retomando las que tenían previstas y eso nos llena mucho de satisfacción. No ha sido gratuito, no es que nadie va a exponer a sus turistas, más bien hemos podido garantizar una articulación de seguridad para estos espacios y debo mencionar que no es solamente desde el gobierno central, sino de todos los niveles del gobierno, porque la competencia de turismo es concurrente y además los diferentes estamentos de seguridad, tanto estatales como municipales, que son puestos al servicio de la actividad turística para poder conseguir esta confianza que ha permitido el retorno de ese flujo tan importante. Bien, muchas gracias Fanny, entonces por toda esta importante información. Lo decía el ministro Olsen, ¿no? Hace ya algunas, hace algún tiempo, ¿no? Que el golpe mediático que ha recibido Guayaquil en este sentido también es bastante fuerte y se va encaminando pues precisamente para reactivar el sector turístico también en la urbe porteña y todos los sectores de la costa ecuatoriana. Muchas gracias por la entrevista y dar invitación a una próxima ocasión. Claro que sí, y por favor, una invitación para que recorran Guayaquil, Ecuador, la costa ecuatoriana, estamos cerca de Semana Santa. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro lindo país y de la experiencia que todos han preparado para recibirlos. Bien, muchas gracias por la invitación a Fanny Condo, directora Zona Locho del Ministerio de Turismo, hablando precisamente sobre toda esta coyuntura turística, nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. ¡Gracias!